de ambos tipos, pero hay algunas otras novedades que comentar que tienen que ver con el descenso de Alianza Lima. Hoy la gerencia de licencia ha comunicado a Alianza Lima por escrito que su reclamo es infundado, que tiene que prevalecer el espíritu deportivo, que ellos resguardan la deportividad y que de acuerdo a antecedentes no correspondería necesariamente una sanción más grave o distinta o la de reducción de puntos a ningún otro cuadro cuando se había modificado de alguna forma el tema de las sanciones por incumplimientos a raíz de la pandemia. En fin, es un pandemonio difícil de entender porque está la gerencia de licencias, está la comisión de licencias, todavía no se ha terminado de evaluar el cumplimiento financiero de los 20 equipos en los meses de octubre y de noviembre, de manera que suponer si esto ya es definitivo o no parece un poco atrevido, aunque todo parece indicar que Alianza Lima deberá jugar la Liga 2 y que cualquier gestión para evitarlo o en todo caso para revertir su descenso de forma reglamentaria tendría que ir a través del Tribunal de Arbitraje Deportivo TAS, que tardaría varios meses seguramente en resolver esta situación. Mientras tanto, Carlos Stein anuncia la incorporación de un nuevo entrenador para la próxima temporada. También se sabe que en el plano del fútbol internacional ya se dio en la ciudad de Neón, en Suiza, el sorteo de las llaves de octavos de final de la Liga de Campeones de Europa, de las llaves de la ronda de los 32 mejores de la Europa League. Hay muchos temas para conversar el día de hoy. Ayer, Pedro Aquino ha salido campeón en el fútbol mexicano con el cuadro de León, 2 a 0 la victoria final de su escuadra, que obtiene de esta manera el título, teniendo una actuación destacada y bastante continua y regular, el volante peruano Pedro Aquino. Carlos Univazo, Carlos Esquivel, Eitan Eskenazi, Carlos Álvarez. Muy buenas tardes a todos. Mientras le envío desde aquí, a nombre de todos quienes hacemos Full Deporte por Depor, un gran abrazo, un beso y un saludo afectuoso a nuestra compañera Pamela Ríos, que está de cumpleaños en la jornada de hoy. Compañero, ¿cómo están? Buenas tardes. ¿Qué tal, Eddie? ¿Cómo estás? Un saludo para todos, en general. Y, en efecto, nos acercamos ya a la primera final, este miércoles. Creo que hay una gran expectativa, es un duelo muy parejo, son los dos mejores equipos que tuvieron las campañas más parejas y más destacadas a lo largo del año. De repente, con algunos paréntesis dentro de ellas, que es natural en toda campaña, cualquier equipo en el mundo. Pero, en la suma y resta, creo que fueron los más parejos. Así es que, no se anuncian hasta ahora grandes sorpresas en cuanto a bajas, más allá de las que son conocidas. Y, bueno, hay que esperar eso, mientras que, por el otro lado, también contemplamos lo que ocurre con Alianza, y más o menos el círculo se va cerrando. Y, después de esa decisión, que parece que es irreversible, puede haber una serie de especulaciones que ya entran al debate, como esto del TAS, y que podría jugar igual la primera división mientras falla el TAS. Pero, ¿qué pasa si el TAS falla en junio o en agosto? Y, para ti, en ese momento, ¿qué pasa? ¿Se va del torneo el equipo? Eso es algo que no entiendo. No hay jurisprudencia al respecto, no hay antecedentes, nunca antes se ha visto en ningún país del mundo esa decisión, que podría ser la primera, tal vez, de repente, la primera, pero eso todavía está por probarse. En lo particular, yo creo que no hay forma de que puedas jugar un campeonato por mientras, entre comillas, y que en cualquier momento digan, ya no lo puedes jugar porque ya te ratificaron el descenso y ahora te vas y deja todo, digamos, colgado. Medio difícil. Pero, en fin, hay otras versiones, inclusive aquí en el panel hay la idea de que eso es posible en algunos de nuestros miembros, ya lo debatiremos en un momento. Por supuesto que sí, Carlos. Además, está en la jornada de hoy la información, a través de una comunicación que me ha llegado, de que el señor Alfredo Brito, presidente de la Liga Departamental de la Libertad, si no me equivoco, ha sido suspendido por cinco años de toda actividad futbolística. Entiendo yo que por haber acudido al Poder Judicial para, en algún momento, haber intentado revertir alguna decisión del ámbito estrictamente futbolístico. A propósito de Poder Judicial, se organizó esta pichanga que tiene por responsable principal al señor Agustín Lozano, presidente de la Federación Peruana de Fútbol, que dentro de las instalaciones de la Videna, violó la ley. Porque jugar pichangas está prohibido. Hay ahí exfutbolistas, exintegrantes de selección, gente que en algunos casos trabaja como embajador o tiene alguna función en la Federación Peruana de Fútbol. Lo cierto es que esa pichanga, esta foto corresponde a la misma, viola las reglas de los protocolos, viola las reglas, viola la ley de aquello que está permitido y no permitido en este momento de estado de emergencia sanitaria por la pandemia del COVID-19. Pero, en fin, hay personas para las cuales violar la ley es algo absolutamente normal. Vulnerar los principios éticos, los valores y todo respeto por las normas es absolutamente normal. Y vamos a ver si hay o no alguna consecuencia legal sobre este tema. ¿Cómo estás, Carlos Álvarez? Buenas tardes. Hola, Edi. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un saludo para ti y para los compañeros. Me auno al saludo de cumpleaños a nuestra compañera Pamela Ríos. Espero que la pase de la mejor manera en familia. Muchos temas, ¿no? Empezando la semana, una de las, digamos, últimas semanas del año, con muchos temas, con la final a puertas. Pero yo quiero destacar lo de Pedro Aquino. Es el cuarto peruano que sale campeón en el fútbol mexicano, tras Alberto Gallardo y JJ Muñante en la década del 70 e inicios de los 80. Juan Reynoso en los 90, en el 97 exactamente, siendo al mismo tiempo el último título de Cruz Azul hasta el momento, desde el año 97, ya han pasado más de dos décadas. Y lo de Adier, de Pedro Aquino, ¿no? Con el León siendo titular, como creo que es donde se disfruta más, ¿no? Los campeonatos. Cuando eres, digamos, considerado dentro de la oncena titular, jugando con frecuencia, siendo importante en la campaña del equipo. Entonces, yo quiero destacar ese tema de Pedro Aquino en la jornada de ayer. Carlos, ¿has mencionado a Alberto Gallardo? Sí. Alberto Gallardo salió campeón en México. Perdóname, no lo tenía yo eso. Cuéntame un poquito más, porque no lo recordaba Alberto Gallardo en México. A ver, creo que... Sí, sí, sí. Dame unos minutos que estoy acá... Sí, ya veo, ya veo. ¿Cómo va la cámara? ¿Cómo va la cámara? Mientras tanto, saludamos a nuestros demás panelistas. ¿Cómo estás, Carlos Esquivel? Buenas tardes. Tu micrófono, mi estimado Carlos, por favor, si fueras tan amable. Púale el volumen a tu voz. Hola, Eitan, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Ahora sí, Carlos Esquivel. No, lo que pasa es que hay una... Bueno, ya está. Bueno, para comenzar, un saludo para todos. Un duende ahí, se te ha metido un duende a tu casa. Sí, un saludo para todos los colegas, para ustedes, para Pamela, que le esté pasando lindo en su día de cumpleaños, a todos los seguidores. Rápido, Alianza Lima está en la segunda división. La gente del Fondo Blanqueazul tiene que ya hacerse la idea y no perder más tiempo. Por más que tenga un reclamo que hacer, tiene que contratar técnicos, jugadores y tiene que sincerarse ante la gente del pésimo manejo que han hecho en la parte deportiva. Esto de estar insistiendo con que van a esperar una resolución bomba para que puedan empezar a contratar y planificar el siguiente año, no me parece. Ya con esto, queda más que confirmado que Alianza va a segunda. Lo del TAS puede demorar meses, de meses. Por eso, por un lado. Por otro lado, lo del señor Lozano, impresentable, porque estamos hablando del presidente de la Federación Peruana de Fútbol, y después, ¿cómo le vamos a pedir a los jugadores que no rompan los protocolos? Digo yo. Y después, ¿cómo va a haber una comisión de justicia, de licencias, que sancione cuando el presidente está rompiendo los protocolos? Eso no es un delito, pero es una falta. Y ahí hay exjugadores, pero también hay un directivo de Lauritsch. Entonces, en la Liga 2 podrían haber quienes puedan reclamar, puedan reclamar, porque el señor se va a juntar contra, con perdón, con jugadores de la Liga 2 en el Lauritsch, y puede hacer que reclamen con qué autoridad van a resolver esto la gente de la Federación Peruana de Fútbol. Es un escándalo, está pésimo, no han salido a dar ni siquiera una explicación, una excusa. Estamos de cabeza gracias a las autoridades que tenemos. Eitan, ¿cómo estás? Ahora sí, ahora sí. Sí, Carlos, dime, dime, dime. Bueno, sí, sí, sí. Con relación a ese tema, quiero precisar que ha sido un error. No es Alberto Gallardo, es Jerónimo Patrulla Barbadilla. Ahora sí, ya me parecía raro. Jerónimo Patrulla Barbadilla. La Universidad de Nuevo León. Me confundí de punta. Ok. Ahora sí, ya me parecía raro, porque yo tenía a Gallardo en Palmeiras, lo tenía en Brasil, lo tenía en Italia, lo tenía en México. Efectivamente. Gracias, Carlitos. Eitan, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, Edi. ¿Cómo estás? Hola, compañeros. Un saludo para ustedes. Feliz cumple, Pamela. Espero que le esté pasando lindo. Bueno, para comentar, el día miércoles a las 7 de la noche, Universitario contra Cristal, por la final, el partido de ida de la final de la Liga 1. Hoy día Universitario probó un once, entrenó con Corzo de Central, como novedad, como reemplazo de Alonso, que sabemos que no va a llegar. Después Quina, Diego Chávez y Santillán completan la defensa. Barreto y Alfajeme irían en el medio campo como contención. Y después los habituales, Hover, Millán, Quintero y Dos Santos. Ese sería la alineación de Universitario que enfrentaría a un Cristal que, bueno, ganó el fin de semana y con eso clasificó. Que yo creo que todavía a mí no me termina convencer este Cristal, que no es el el Cristal arrojador de años anteriores, porque siempre tiene una campaña, digamos, de un nivel superlativo cuando llega a la final. Pero esta vez creo que está parejo, ¿no? Entre Universitario y Cristal. Y lo que tiene que trabajar Sporting Cristal es más que todo el trabajo defensivo. El aspecto defensivo que me parece que falló bastante y dejó muchos espacios contra Ayacucho. Y bueno, me parece que un Universitario ahí puede aprovechar. En ese sentido. Un triunfo de Cristal 4 a 1. Vamos a darle una revisada panorámica que me parece pudo desviarse a partir de un penal no sancionado en el área rimense cuando el marcador era 3 a 1 que podía haber acercado Ayacucho al 3 a 2 pero en el saldo me parece que termina premiando al mejor de los dos equipos. Más allá de un marcador amplio de tres goles de diferencia ya lo comentamos el día sábado me parece que Cristal era mejor que Ayacucho en el saldo de los duelos que tuvieron. Y con respecto a la final que se viene vamos a comentar y les voy a dar un concepto gracias a Lumingo.com que pone en la puerta de tu casa el supermercado y los productos de primera necesidad que tú necesites Lumingo.com el hashtag yo me quedo en casa entra Lumingo.com haz tu compra lo pone desde 3 soles el delivery y tú tranquilo con toda la seguridad y los protocolos no como en la federación de fútbol en tu casa tranquilo Lumingo.com te lleva todos los productos no sé si coincidan yo siento que Cristal juega mejor al fútbol que la U pero siento que la U tiene más oficio y tiene más respuesta temperamental anímica y de rigor y de fervor competitivo que Cristal vamos a ver cuál de los dos se termina imponiendo mi opinión es que el tiempo de descanso es irrelevante descansar de sábado a miércoles me parece que es suficiente que universitario no haya jugado y no haya tenido rodaje también me parece irrelevante porque viene con apetito de competir y de ganar el torneo en lo estrictamente futbolístico les doy mi opinión para mí Cristal juega mejor en su propuesta que la U pero la U tiene más oficio y más fervor e intensidad en lo que ofrece en la cancha cuál de los dos se imponga no lo sé quiero escucharlos en sus conceptos bueno yo voy a coincidir contigo y también lo voy a explicar de esta manera yo considero que Cristal tiene mejores jugadores jóvenes que la U pero como no es una competencia entre jugadores jóvenes creo que se ven desventaja ante un equipo que tiene mucho más experiencia en el once titular de universitario ya lo he dicho en otras ocasiones yo creo que digamos el conjunto de extranjeros de universitario es el más sólido de los 20 equipos que han disputado este año el torneo me parece que todos son muy parejos inclusive creo que Urruti podría ser titular en cualquier otro de los equipos que son parte de lo que ha sido la temporada de este año y creo además que Cristal si bien es cierto es el equipo que mejor contragolpea hay algo que puede parecer contradictorio pero no lo es su medio campo es muy pausado pero es pausado en qué momento es pausado cuando ellos están en un partido digamos de acciones equilibradas y donde ellos tienen que elaborar el juego la elaboración es mucho más pausada que la de rival claro si se trata de un contragolpe donde ellos están tirados atrás y el rival viene ellos en dos jugadas resuelven un pase largo de ahí otro más y listo ya están en el área rival pero en general yo creo que si hay una ventaja de universitario en cuanto a lo que son los once titulares me parece que flaquezas marcadas en las líneas de universitario no hay puede haber algún elemento que puede generar dudas pero yo creo que en cristal de mitad hacia adelante son fuertes y de mitad hacia atrás hay serias debilidades carlos álvarez en principio pareciera que cristal tiene la clave en las bandas corozo y christopher olivares la velocidad del tránsito de defensa hacia el ataque y la potencia en los últimos metros en la u ya se sabe que no va a estar alonso que corzo va de central que los laterales serían chávez y santillán tal como nos ha informado etan puede estar por ahí la posibilidad de cristal en que puede superar cristal a la u y en que puede superar la u a cristal lo primero que supera la u a cristal es en el arco partiendo de ahí o sea la experiencia de carvalho la jerarquía de carvalho en el ámbito nacional no tiene dudas es uno de los arqueros de la selección Renato Solís si bien es cierto es un arquero joven pero tiene muchos picos elevados y bajos y no se sabe cuál va a ser el que va a mostrar en estas dos finales entonces por ahí yo creo que universitario al menos en el arco saca ventaja en cuanto a la delantera para mí a inicios de año hasta final de la fase 1 la u tenía la mejor delantera del medio y lo demostraban los números hoy eso cambió para mí de acuerdo al rendimiento para mí la mejor delantera es la de cristal y también los números lo avalan con los goles de los tres que tiene arriba de Herrera de Corozo y de Olivares le encontró bien Mosquera la posición a Olivares y este le ha rendido es el segundo goleador de cristal se ha convertido rápidamente el joven delantero entonces yo creo que ahí ha equiparado un poco el tema Sporting Cristal es cierto la U tiene mucha más agresividad en la marca mucha más presión va a jugar creo yo con eso a su favor universitario no tampoco no considero que el físico sea un atenuante para definir la final porque estos equipos están acostumbrados a jugar esta clase de partidos entonces veo un partido muy parejo pero individualmente hay un poquito más de ventaja en cuanto al medio campo y a la defensa para Sporting Cristal para universitario de acuerdo ahora dentro de la evaluación que hacemos probablemente en tema de posesión Sporting Cristal le lleva ventaja a la U la U ha sabido convertirse en un equipo que teniendo poco la pelota ha sido muy práctico y ha sido muy profundo a la hora de generar desequilibrio la velocidad de Quintero la versatilidad de Hover la capacidad goleadora de Jonathan Dos Santos lindo duelo que nos menciona Sergio Seabra por ejemplo de goleadores Jonathan Dos Santos y Emanuel Herrera y lo que ofrece Millán como jugador eje para el funcionamiento del equipo coincido con Carlos Univazo en esa zona Alfajeme Barreto Millán un poco más adelante por las bandas Quintero Hover tienen más que ofrecer que Tábara y su ritmo trotón Calcaterra y su función mixta no sé si Cazulo necesariamente o el que vaya a arrancar en esa posición o Canchita González que no ha estado en el mejor nivel quiero escuchar las opiniones de Eitan de Carlos sobre lo que vislumbra esta final partido de ida en todo caso porque es un partido a 180 minutos Sí bueno lo que yo creo es que Cristal si sale a proponer el juego que normalmente le gusta hacer que es tocar el balón como ellos lo llaman la religión del toque puede sufrir puede sufrir porque los partidos importantes las finales no se juegan así las finales se tienen que jugar con mucha presión con mucho equilibrio y con mucha pero mucha cautela es decir esperar un poco atrás y ya lo demostró con Ayacucho cuando quisieron jugarle a su estilo Ayacucho les metió goles Cristal recibe muchos goles es decir Cristal recibe tranquilamente todos los partidos uno, dos, tres goles ahora si Cristal empieza a ratonear un poco y traiciona su estilo de jugar bonito ahí sí me parece que Cristal podría ser más fuerte que la U ¿por qué? porque de contra te mata de contra es más efectivo la defensa de Cristal es lo más blandito que tiene empezando como ya lo hemos dicho tantas veces Tábara Solís es un arquero que se manda cada blooper es decir el último partido se metió un blooper metió un autobol tremendo autobol Dios mío y después tiene jugadores que no son intensos como sí lo puede tener universitarios de deportes que tienen más intensidad menos lujo menos menos atractivo estético pero me parece que tiene el tipo de juego para una final puedo equivocarme por supuesto pero acá cierro el estilo de comienzo para una final dando perspectivas y puntos de vista sobre lo que eventualmente puede suceder después los pequeños detalles pueden cambiar la historia de un partido una pelota que pega en el palo y sale una pelota que pega en el palo y entra hace la diferencia de todo un partido pero hablamos de las tendencias y yo considero Eitan no sé si estás de acuerdo que cuanto a tendencia Cristal viene mejor tendencia que la U la U le ganó a Binacional pero no venía bien en su juego no venía bien en su propuesta no convencía en sus actuaciones Cristal ante Ayacucho creo que fue de menos a más y terminó ganando 4-1 y quizás acumulando la confianza suficiente de ir al partido definitorio con digamos con algún mayor optimismo de acuerdo contigo en el sentido que Cristal para mí ha sido el equipo más regular a lo largo del campeonato ha ido de menos a más si recuerdan antes de la para por la pandemia Cristal estaba a uno de los últimos lugares no había conseguido muchos puntos después remontó y continuó digamos ascendiendo y sosteniendo su nivel cosa que no hizo a la buena fase 2 se cayó incluso peligró su puesto en la final ahora yo espero ver digamos el miércoles en este caso universitario va a tener a todas su once digamos idéntico al que compitió en la fase 1 que le fue bien en el que ganó el campeonato digamos salvo al oso salvo al oso que para mí pieza fundamental atrás sí de acuerdo pero después hacia adelante es básicamente el mismo equipo solamente por ahí guarderas iría a barreto o barco esa es la novedad entonces yo por eso creo que universitario tal vez sea ligero favorito en ese sentido porque me quedo con la idea y proyecto de ver a un universitario con el nivel que mostró en la fase 1 ahora lo que sí coincido con esquivel es que cristal podría sufrir en el medio campo porque si analizan quién es cuál es el tridente del medio campo es tábara cazulo y calcaterra ninguno es un hombre digamos de mucha marca porque cazulo tal vez sí pero más que todo lo utilizan ahora es más ofensivo la labor de cazulo o en todo caso canchita canchita en todo caso pero tábara no tiene mucha marca más que todo parte de atrás para habilitar a los compañeros tirar centros y calcaterra tampoco entonces ahí yo creo que cristal podría sufrir en el medio campo esa falta de marca Sebastián Gutiérrez nos dice nos pregunta si Lomingo.com ya preparó la cena más esperada del año entre Carlos Univazo y Ángel Comiso creo que todavía no han preparado esa cena la están preparando para el 30 de febrero Roger Vidal buenas tardes amigos de Full Deporte felicitaciones por ser el mejor programa deportivo de redes de este 2020 espero que todo el equipo continúe para el 2021 así será nuestro estimado Roger Vidal gracias por tu opinión Gerardo Caraza saludos a todos como si no hay apuestas de esquivel continuamos el mismo el mismo plantel así esperamos Gerardo Caraza saludos a todos feliz cumple a Pamela quien será el campeón de Champions ya vamos a hablar de Champions éxitos a propósito Eddie como van las renovaciones con el equipo de Full Deporte por ahora el plantel continúa porque un plantel que gana no se cambia así de simple fan destacado Cristian y Lian desde Argentina se enfrentan dos estilos diferentes Mosquera más posesión juego vistoso control orientado comiso más juego directo más pragmático juego vertical al fiel estilo de Guardiola y Mourinho en sus innumerables enfrentamientos a mí me parece medio sacrílego comparar a los técnicos de este partido con Guardiola y con Mourinho pero en fin yo respeto la opinión de Cristian Lian tiene razón o sea no está comparando la calidad no está comparando la calidad lo que está comparando es el estilo es decir Mourinho le gusta ceder la pelota mientras que a Guardiola le gusta tener la pelota y yo creo y tú crees que a Comiso le gusta ceder la pelota yo creo que a Comiso no le interesa tanto el lujo el toque el jugar bonito sino bueno pero es que la posesión de la pelota Carlos cuando yo te digo un segundo cuando yo te digo tener o no tener la pelota ceder la pelota o intentar posesión no te estoy hablando de lujo o de juego vistoso o de jugar ¿y para qué la tienes entonces? estoy hablando de propuesta o sea Universitario no ha sido un equipo que ceda la iniciativa a sus rivales no Universitario ha sido un equipo que ha intentado tener la iniciativa de los partidos a su manera es distinta a la de Cristal pero no es un equipo que te cede la posesión sí es un equipo que cuando le conviene la sede yo creo que por ejemplo en esta final lo va a hacer porque es pragmático Comiso y sería para mí un error que Mosquera quiera hacer el juego de posesión cuando lo mejor que le ha salido a Mosquera es matar de contra allí me parece que se hace un equipo largo que Cristal sufre en la media cancha y que sería terrible error si que Mosquera quiere plantear este partido de posesión de pelota derrotar Comiso sería muy inteligente porque hay mucha gente que piensa en el que dirá la gente y eso está muy mal porque la gente de Cristal dice un equipo chico no se tira atrás y yo digo ¿y quién dice eso? la estrategia puede ser tirarte atrás y eso en una final vale mucho para mí tirarse atrás es algo muy inteligente es una alternativa de propuesta de juego buscando un resultado MTC es al sabor y quiero escuchar sobre este debate que he tenido con Carlos las opiniones de ustedes buenas tardes buen corte de Carlos Álvarez universitario desde cambió el formato apertura y clausura no perdió ninguna final ganó la del 98 99 2000 2009 2013 saludos para Mark hey Luther Manrique con estos antecedentes los equipos de fútbol se preocuparán a futuro de apoderarse de la presidencia de la federación para favorecer a su equipo y contraatacar a sus rivales me imagino que se está refiriendo del tema del descenso de alianza pero sigamos con la final y el partido de ida entre Cristal y universitario algo que agregar a lo que decía Carlos Esquivel Carlos Carlos Eitan yo para mí o sea las únicas dudas que podrían haber en el equipo de Cristal es Loyola que salió digamos sentido del último partido y bueno Canchita González que hasta ahora son dudas no se sabe si van a llegar a este primer partido entonces podría jugar Huerta por izquierda que es el que jugó contra Ayacucho que tal vez no da todas las mismas garantías que Loyola de acuerdo ustedes coinciden Carlos y Carlos en que acá hay un enfrentamiento de escuelas tan marcado es decir Pep Mosquera y Mo Comiso están interpretando esos roles han interpretado esos roles durante el campeonato no para nada y aquí voy a hablar por los dos no por uno no creo que ellos pertenezcan a una escuela determinada la escuela no la marca lo que predicas en las conferencias de prensa sino lo que ves en la cancha y en la cancha yo creo que ambos han demostrado diferentes formas de jugar de repente no han sido premeditadas pero yo no creo de que Cristal se ciña digamos a eso de la religión del toque si fuera la religión del toque no sería mejor contravolteador del año pues entonces para bien o para mal como se quiera interpretar como sus hinchas o sus adversarios lo quieran interpretar Cristal no tiene un estilo definido de jugar tiene diferentes propuestas que a veces son impuestas por las circunstancias a las que el rival te obliga y creo que para la U corre exactamente lo mismo ahora dentro ya de lo que es el análisis puntual de lo que son las individualidades yo creo que si la U comete un error al colocar a Corzo de central y colocar a Chávez de lateral porque creo que Chávez va a tener serios problemas con Corozo me parece no sé puedo estar equivocado pero yo creo que si Alonso tiene 15 o 15 días de alta médica me sorprende que no o sea me sorprende a medias que no juegue no me sorprende tanto porque Jonathan dos Santos tenía también como un mes de alta médica y en clausura dejaron pasar varios partidos donde decían no hay que cuidarlo hay que cuidarlo y eso fue los partidos pero es diferente la lesión eso fue eso fue en seguidilla los partidos que la U precisamente comenzó a perder entonces y ahí son a clausura muy bien es diferente la lesión porque yo no digo que sean iguales yo no digo que sean iguales yo lo que digo es que hay una extremada cautela cuando en este partido después de estos dos partidos ya no hay más Alonso viene de una fractura o sea no es que venga de una relación muscular viene de una fractura tiene una fractura de hombro pero igual es mucho más comprensible Carlos ¿qué pierde la U en defensa si coloca Corzo de central para marcar a Herrera? Pierde solidez en la banda por supuesto y Corzo por algo juega en la selección Corzo no juega en la selección por cómo se proyecta Corzo juega en la selección porque por la banda derecha es el que mejor marca cuando se encuentran con rivales que en la selección suele pasar con rivales que son de otra velocidad y que son muy habilidosos por esa banda entonces la garantía que tiene la U a nivel local por la banda derecha creo que la va a perder yo creo que esa solidez que tiene Corzo tiene más salida ojo que tiene más salida Chávez pero creo que va a peligrar mucho lo que puede ofrecer en marca por la banda me parece yo lo veo yo lo veo en que lo que puede las características digamos o esa solidez de marca que tiene Corzo me parece que puede servir para anular o marcar bien a Herrera porque Corzo tiene buen juego aéreo también a pesar de su baja estatura o sea él salta se mete digamos entonces pelea con el delantero entonces por ahí yo creo que eso es muy bien acá hay una ventaja de Herrera digamos disculpe ya con esta termino una ventaja de Herrera porque Herrera últimamente se le ve que sale mucho del área y tiende a jugar conoce el juego digamos con los pies es un delantero que como se dice la conoce participa de la elaboración exacto participa de la elaboración entonces ahí puede ganar digamos al momento de intentar sacar a los dos centrales de la U sobre todo al que tenga que marcar yo quiero agregar una frase respecto a lo que dice Carlos Álvarez que es una fractura es una fractura de hombro yo he visto en muchos partidos jugar a diversos futbolistas o una férula de yeso en el hombro una férula de yeso no te la puedes poner en la pierna en el tobillo en la rodilla no pero en el hombro sí puedes jugar con eso entonces no me parece que sea tan insalvable si fuera una fractura de tibia y peroné diría bueno sí pues es complicado pero eso fue una fractura de hombro antes de cerrar el tema fue una fractura de clavícula y para recordar a los viejos hinchas de la U en la libertadores del 75 cuando le dan a la U a Peñarol 3 a 2 y marca en los últimos minutos primero Oré y después Rubén Techera sobre la hora casi para el triunfo Crema y su clasificación a semifinal de la Copa Libertadores Techera estaba con la clavícula rota y jugó con un vendaje que le inmovilizó la zona y jugó con la clavícula en proceso de soldado así jugó Techera aquella vez está escrito en la historia pero bueno vamos a ver qué decir el técnico comiso Carlos Esquivel querías decir algo para cerrar el tema y pasar y pasar a Liga de Campeones Seitan lo va preparando ok lo que yo quiero decir es que Corso es un marcador desde juveniles es marcador más allá de lateral es decir está habituado a la zona defensiva otra cosa que pasa muy desapercibida acá en el fútbol peruano es el temperamento las finales se ganan con orden táctico es decir orden defensivo orden defensivo y con mucho temperamento el hombre que está en la saga tiene que transmitir al igual que el arquero en la saga central mucho pero mucho temperamento y orden por eso es que creo que Corso encaja bien porque es un líder porque tiene temperamento y porque puede ordenar mejor desde allí a la volante de contención cosa que el cristal también debería ser un poco más de temperamento el señor Mosquera transmitir porque yo la verdad es que a veces lo veo muy suavecito muy elegante y eso para una final puede ser imperdonable celebro tu capacidad de síntesis cerramos el tema del cristal universitario partido de ida y nos vamos con la liga de campeones gracias a Lumingo.com que pone el producto de primera necesidad del supermercado en la puerta de tu casa no te muevas haz tu pedido cancelas desde 3 soles el delivery Lumingo.com resuelve todos tus problemas además estamos hablando de la previa de lo que será el cristal universitario partido de ida pero es un partido a 180 minutos donde muchas cosas pueden ir cambiando y donde las posiciones de los jugadores y las variantes que introduzcan los técnicos pueden ser determinantes pero hoy en Suiza se sortearon las llaves de octavos de final Eitan vayamos llave por llave para analizar a nuestro favorito sí vamos a analizarlo ahorita seguramente en un momento lo van a ver en sus pantallas ahí está ahí está a ver primero Monchengladbach contra la Manchester City bueno para mí favorito el City no sé alguien me está llamando no 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 para nada Monchengladbach versus City Monchengladbach yo creo que tranquilamente le puede hacer pelea al City tranquilamente todos estamos de acuerdo que acaba de haber pelea acaban de decir que es masacre acaban de decir que es masacre en Manchester City universo asumo mis palabras y estoy convencido de que sí le va a ganar de un progreso masacre ha dicho bueno yo veo favorito al City también yo también veo favorito al City a pesar de que últimamente el juego del City digamos no está funcionando bien la táctica de Guardiola como antes funcionaba no ha conseguido no ha conseguido tan buenos resultados en la Premier como ven no está peleando en los primeros puestos y en la Champions ahí no más resultados por 1-0 pero igual creo que el City gana después Lazio favorito City para algunos es más amplio favorito para otros más apretado pero hay un consenso de que el favorito es el City después el vigente campeón de la Champions Bayern Múnich enfrenta al Lazio que va a ser un partido interesante pero igual creo que el Bayern Múnich me parece que es favorito debería recogiendo la afirmación de Univazo que en el anterior partido es masacre entonces entonces esto es doble masacre ajá doble masacre están sanguinarios hoy nuestros compañeros vamos por partes como decía Jack el equipador bueno después Atlético Atlético contra el Chelsea esta es una de las llaves más parejas exacto sí es un clásico el Atlético Chelsea siempre se enfrenta pues en cuartos en octavos esta vez creo el Atlético viene no viene en tan buen nivel como en años anteriores me parece que la propuesta de Simeone ya no convence tanto como antes y Chelsea viene muy fuerte se ha reforzado bien y yo creo que el Chelsea debería pasar para mí lo único lo único cierto ahí es que Atlético Madrid se va a defender los 90 minutos luego y el Chelsea va a atacar pero quien se va a clasificar no se sabe siempre ya sabemos cómo juega Atlético Madrid yo creo que aquí el favorito a priori para muchos es Atlético de Madrid que ya adquirió oficio en la Liga de Campeones y este es el gran mérito de Simeone haber puesto al Atlético de Madrid en permanente zona de definiciones del primer torneo en importancia en Europa pero yo creo que en el presente Chelsea es mejor hay que ver si le alcanza porque no solamente se trata de la propuesta de juego sino también del oficio para estos duelos además compañeros no sé qué opinan ustedes pero creo que el Atlético de Madrid ha perdido esa solidez que tenía en anteriores temporadas porque antes era bien cierto lo que decía Carlos se plantaban atrás y era bien difícil saber si le podían marcar hoy creo que eso ya no es tan así ya no asusta tanto ese Atlético justamente porque ha perdido jugadores como Godín bueno Jiménez que ya no es titular y en el medio campo también yo creo que eso iba a pasar pero bueno siguiente llave después Red Bull Leipzig contra Liverpool acá también hay un partido interesante que es un duelo táctico entre dos entrenadores alemanes Julian Nagelsmann y Jurgen Klopp y son dos equipos que las propuestas son parecidas porque son equipos ofensivos con bastante intensidad transiciones rápidas pero bueno yo me animo a decir que Liverpool también debería clasificar yo creo que Liverpool es claro favorito acá sí aparte pues Leipzig ha perdido también a Timo Werner que era su goleador y creo Jusserl Poulsen no rinde tanto como Werner ¿no? ¿alguno que discrepe con el favoritismo y con el consenso en favor de Liverpool? bueno a ver este Esquiver que está bien callado Porto contra Juventus ¿qué dices de esa llave? bueno pues Juventus ¿no? ya gracias por el aporte Carlos gracias por el aporte Carlos yo creo que Porto yo creo que Porto ojo puede ser el Lyon que vimos la temporada pasada en la Champions me refiero porque Porto apenas perdió un partido en la fase de grupos y viene bien en la Liga Portuguesa y juega muy bien el Porto y Juventus con Pirlo no termina de convencer no te termina de convencer ¿alguien duda sobre el favoritismo de Juventus? yo no no tiene el Joker tiene a Cristiano Ronaldo por ahora para este tipo de rivales le basta de acuerdo tiene a Cristiano Ronaldo y tiene los penales a favor JP Valdivieso dice el único que no va a pelear es el Barcelona ¿qué llave viene Eitan? Barcelona contra el PSG ahí es el duelo estelar entre Messi contra Neymar si es que Neymar llega ¿opiniones? yo sí quiero ver ese partido ese partido me parece bueno porque Barcelona está de caída pero tiene jugadorazos tiene jugadorazos que los puede reinventar o sea tienes a Dembélé tienes a Coutinho a Griezmann a Pjanic a Messi tienes a De Jong es decir tienes unos jugadores Piqué seguramente que va a llegar para ese partido tienes a Ter Stey ¿en Belén no está lesionado? pero hasta febrero digo que Neymar vamos a ser ciegos pues él siempre se lesiona en esos momentos claves previo a esos momentos claves yo creo que el Barcelona el Barcelona puede y tendría que contratar algo ahora en diciembre supongo en enero ya un candidato a la presidencia ha dicho que si Messi se quiere quedar tiene que sacrificar salario y tiene que estar dispuesto a una bueno pero ese candidato no va a ganar no es una novedad pero déjame terminar la idea no es una novedad que la política económica y de fichajes de Barcelona va a ser muy muy austera en este invierno europeo va a ser difícil que pueda fichar cosas importantes Carlos Univas ¿algo querías decir? Sí yo en ese partido voy a aplicar la misma lógica que aplico con Uruguay en las eliminatorias si Mbappé y Neymar están en ese partido en esos dos partidos yo creo que el PSG clasifica de todas maneras para terminar en ese punto yo les digo una cosa el Barcelona este Barcelona enfermo se va a enfrentar a lo que es su cura porque su cura es Neymar pero antes de que tengan esa cura que les llegue si es que algún día les llega primero yo creo que en esta Champions los va a vacunar y no les va a vacunar vamos a ver yo vamos a ver primero Neymar al Barcelona el PSG no es el Bayern ni el Liverpool no tienen ese temperamento arrollador o sea son equipos que tampoco son no son arrolladores el PSG es medio bueno voy a disculpar la palabra pero no son pecho caliente ya para no decirle otra cosa son un poquito así y perdió por poquito sí pero no no tienen esa jerarquía no 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 tienen yo creo que el Barcelona si se reinventa puede pelear al PSG en la final contra el Bayern tú no fuiste el único de nosotros que dijo pero por supuesto por eso es que la experiencia me dice que el PSG no tiene esa bravura como para considerar si hubiese tocado el Bayern si hubiese tocado el Bayern o el Liverpool ahí si te digo no tiene chance pero el PSG ya veremos mucha estrellita mucha estrellita yo creo que que el Barcelona con el PSG si tiene opción ya ves sí si tiene opción mi tocayo mi tocayo sabe tiene opción con el Bayern con el Liverpool con otro equipo tal vez no lo hubiera tenido pero con el con el PSG si tiene opción el PSG no es un grande de Europa vamos a buscar el video de Esquivel que opinaba del PSG antes de la final con el Bayern por favor producción para mañana Edith te quitaste los lentes ¿todo bien? más o menos más o menos más o menos Crixo Espartaco dice Atalanta dará el golpe ante Real Madrid aunque en Atalanta hay tremendos problemas internos entre el técnico y el plantel sí entre Gasperini y el Papu Gómez parece que Gómez se va de todas maneras en diciembre otro equipo favorito favorito es Real Madrid yo también creo Madrid-Atalanta y para terminar Sevilla contra el Borussia Dortmund partido interesante parejo ahí yo le tiro unas fichitas al Dortmund a pesar de que favorito es Sevilla salvo que no esté Haaland pero si no debería pasar claro ojo que el Dortmund hace unos días despidió a su entrenadora Lucien Favre por esa derrota 5-1 contra Stuttgart en Alemania bueno Gael Tineo dice que el Paris Saint-Germain la tiene fácil Roger Vidal dice Paris Saint-Germain ya está buscando hace rato ganar la Champions y Bayern va por el bicampeonato Luther Manrique un dato los 16 equipos de la Champions ninguno es líder en su respectiva liga eso es un buen dato Jean Torres Barcelona 0 Paris Saint-Germain 6 dice y después está el mensaje de Samuel Angulo que habla de la final y que pregunta cuál tridente ofensivo es favorito o más efectivo si el de la U o el de Cristal bueno ese partido ya lo analizamos la pregunta que yo me iba a hacer es si la cura para el Barcelona o sea Neymar va a llegar al Barcelona antes o después de que la vacuna llegue al Perú si el Barcelona es un equipo que está en quiebra tiene mil millones de euros de deuda no además que depende también si Messi se queda o no porque termina contrato en junio y hasta el momento no ha renovado y no sé si Neymar quiere jugar con Messi yo estoy seguro que se va a ir no va a seguir ahí entonces puede ser que Messi sea el que vaya a Paris Saint-Germain o no 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 tampoco es loco pues no se va a ir con Tuchel que es un pero anda no sé si Tuchel no sé si Tuchel va a durar es un vangal partido no seguro que Tuchel no va a durar hasta yo creo yo creo que Messi se tiene que quedar en el Barcelona se tiene que quedar en el Barcelona te animas a otra apuesta Carlos pero nadie no no tampoco apuesta pero yo no dejaría al equipo de mis amores en su peor momento me parecería falto de estoraje de los años 80 es un equipo de mis amores no 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 lo de Messi no hay comparación que jugador ha sido ha tenido esta relación con su club en la historia dime uno mira si Messi tuviera no se fue Esquivel si Messi tuviera el discurso del Chorri Palacios pero Messi pero Messi ya ha dicho que está recontra aburrido que se quiere ir que ya esto no va para más que no quiere ser un problema si hubiera Mora la camiseta no va a declarar eso pues ya con declarar eso nomás ya se ha tirado la mitad de los hinchas en contra del Barcelona y hay muchos que quieren que se vaya porque la campaña realmente demuestra que él no está poniendo todo el todo por el todo por lo tanto es cuestión de tiempo se va a ir conozcamos rápidamente Ethan si se puede las 16 llaves de Europa League no vamos a entrar a tanto detalle pero conozcamos las llaves de Europa League porque ahí está el Royal Antwerp donde está Christian Benavente si voy a mencionar algunos por ejemplo el Antwerp enfrenta a Rangers de Escocia el equipo que dirige Steven Gerrard va a ser un partido duro para el equipo belga tiene posibilidades si Manchester United que cayó a la Europa League va a jugar contra la Real Sociedad ahí hay un partidazo y para no dejar mencionar la Real Sociedad está muy bien en España está como líder si y para que Carlos Álvarez no olvidarme su equipo Milan juega contra Estérea Roja de Belgrado ya pasó ya ya está en octavo ya fijo ¿tú crees? sufrió al fin de semana no sé si es fijo pero sí es el favorito está bien y tú sabes que es el favorito tú sabes que es el favorito bueno y Benfica juega contra el Arsenal también que es otro de los partidos estelares de la Europa League muy bien algo que agregar sobre los torneos europeos bueno sobre los torneos europeos bueno que ojalá que el Chaval se consolide para que pueda ser convocado por la selección porque nos falta como quien dice sangre nueva como quien dice ¿no? ojalá que se consolide él y si vamos a hablar brevemente sobre Tapia no sé si vamos a hablar sobre Tapia en Celta que el día de hoy ha ganado 4-0 y que está de subida y que excelente porque así queremos ver a nuestros jugadores en el extranjero por supuesto Tapia hoy obtuvo una buena victoria fue como siempre figura mantuvo regularidad mantuvo buen nivel lo de Aquino a mí me parece para destacar porque Aquino es pieza insustituible en León es un jugador que se ha consolidado ahí que llega al título en México no se le pudo dar a Raúl Ruiz Díaz el fin de semana perdió Seattle Sounders la final contra Columbus Crew que se quedó con la Major League Soccer finalmente pero ha habido actividad de los jugadores peruanos y han tenido un relativo protagonismo yo creo que sí no, no, no es que mejor termina la idea porque lo que voy a decir después Carlos Zambrano fue capitán en Boca va a aportar digamos de alguna manera lo que estás comentando así que dilo Carlos dilo dilo es que me parece que estamos ya cerca del final del programa y no hemos analizado el tema de Alianza lo que ha dicho el documento de licencias a eso va y la explicación que da para decirle no a Alianza pero vamos Carlos explícalo por favor no simplemente el documento de licencias señala que no procede el reclamo de Alianza porque ya se ha hecho la evaluación no se puede hacer una segunda evaluación y porque ellos consideran que si bien no es cierto pueden haber existido unos atrasos esos atrasos quedan de alguna manera siempre que no haya sido una situación grave quedan de alguna manera disipados con el hecho de que al final se cumplió con los pagos no se ha mostrado documentos no se ha mostrado nada pero lo que han dicho en buena cuenta es bueno si se demoraron igual pagaron están al día por lo tanto no tenemos nada que recibir de parte de ustedes eso les puede parecer a la gente bien mal a mí de la misma manera le puedo estar de acuerdo pero es el argumento que le da licencia para decirle que no la pregunta que yo me hago es ese rigor con el que se quitó puntos antes a Stein a la U al Bois a Yacuabamba es el mismo rigor con el que se están manejando las situaciones ahora que terminó el campeonato o no me parece que es un análisis el anual que ellos hacen es ya en ese momento se demoraron pero en este momento en que ya terminó el torneo al cierre del torneo que en realidad termina recién el domingo todos están al día por lo tanto no hay nada que revisar si hubiese con deuda ok a eso le quitamos puntos lo que pasó en mayo sí había un atraso de dos meses entonces ahí sí actuamos y restamos pero como ahora todos ya están ya ha habido pandemia ya ha habido crisis entonces hay que ser medianamente comprensible pero entiendo que esa flexibilidad funcionaba para aquellos equipos que no tenían antecedentes de incumplimiento correcto que está dentro de las bases que ellos mismos han hecho que los de licencia mismos han hecho ha habido un antecedente pero pero ojo que lo que dice el reglamento es que la sanción tiene que ser más drástica no dice resta de puntos dice que puede ser cierre del estadio dice que puede ser prohibición de contratar aquí se asume me refiero en el medio local la tendencia que está a favor digamos del reclamo de alianza se dice la sanción más drástica es resta de puntos lo que viene y no necesariamente es eso había otras alternativas entonces decir si ya lo multaron ahora le tienen que restar puntos no es digamos una deducción directa y totalmente inapelable ¿estabas diciendo algo Carlos Álvarez para cerrar el tema? no básicamente que era un tema que dentro del mismo reglamento estipulaba que aquel equipo que tenía antecedentes no podía acogerse a eso de que por la pandemia puedo digamos no pagar puntualmente al contrario al contrario tenía la obligación de hacerlo ¿no? y es por ahí por donde va el tema de alianza y también es cierto lo que dice Carlos que la sanción no especifica que te tengan que volver a quitar puntos sino que puede ser prohibirlos contratar juntarlos muy bien diferentes formas de poder sancionar quiere decir que hasta este momento ya está consumado alianza tiene que jugar la liga 2 y después las decisiones que tomen de llevar o no llevar al TAS es algo que verá alianza lima puede decidir no jugar la liga 2 si ellos no quieren jugarla no la van a jugar pero no creo que ese sea el mejor camino porque el no jugar la liga 2 podría ser que alianza demore ya no un año en volver no dos años en volver correcto está el antecedente alianza atlético de Suyana pero yo quería recordarle a nuestros seguidores que Lumingo.com les pone en la puerta de su casa todos los productos que requieran de primera segunda o tercera necesidad o artículos suntuarios también Lumingo.com cumple con los protocolos con lo sanitario y lo pone en la puerta de tu casa desde 3 soles el delivery en la última de cada uno quisiera escuchar una opinión sobre esta pichanga que se organizó en la videna bueno por mi parte para iniciar digamos esta ronda yo creo que es lamentable más allá de cualquier otro tipo de reclamos de situaciones tú no puedes impartir normas y no cumplirlas tú no puedes decirle a la gente o a los que diriges respeten los protocolos y yo no los respeto o sea yo creo que eso más allá de que algunos digan ya ven entonces por eso deben ser más flexibles con los demás yo eso no lo sé lo que sí debería haber una sanción debería haber una sanción ejemplarizadora por parte de la Comebol hacia la Federación Peruana de Fútbol por una infracción tan flagrante como esa pero es una es un delito o no porque por ejemplo en una pichanga en el malecón de Miraflores hubo un problema y hasta falleció una persona cuando se trata de pichangas en la calle o en lugares públicos la represión es severa se hace respetar la ley la pregunta es estos sujetos que organizaron esta pichanga sin cumplir protocolos violando protocolos sin cumplir lo que manda el estado de emergencia actual por la pandemia ¿han cometido un delito o no? no no han cometido un delito es una falta es una falta como lo que hizo Jan Deza es decir nuestro presidente de fútbol de la Federación Plena de Fútbol es un rompedor de protocolos al estilo Jan Deza esa es nuestra realidad el fútbol a ver pero Carlos lo que a mí me yo quiero entender qué significa una falta porque una falta es a nivel disciplinario y en la justicia deportiva pero si yo organizo con ustedes una pichanga por fin de año del plantel de full deporte en una cancha alquilada probablemente nos lleven presos el delito se castiga con cárcel las faltas son administrativas y son de plata pagar los delitos a veces se sancionan con otro tipo de no necesariamente con privación de la libertad yo sé sí pero no es un delito es una falta pero lo que sobre todo es es que este señor no puede ser el presidente de la Federación Plena de Fútbol debería haber qué sé yo empezar a juntar firmas hacer alguna actividad no vayas a proponer marchas por favor no vayas a proponer masivamente este señor no lo represente en la Federación Peruana de Fútbol porque no va a cambiar el fútbol peruano mientras un presidente tan pero tan informal y que no sale a hablar de fútbol nunca que no sale a hablar de cómo profesionalizar el fútbol que no sale a hablar de cómo hacer para que mejore nuestro fútbol sino que lo conocemos porque revende entradas lo conocemos porque hace pichanguitas lo conocemos porque financia clubes de su no sé es decir por puras cosas irregulares y cómo quieren que el fútbol peruano sea competitivo de acuerdo tendrás tiempo para hacer más catarsis Carlos Esquivel Carlos Álvarez querías agregar algo sí básicamente es lamentable que haya sucedido esto porque son las autoridades las que tienen que hacer cumplir las normas las leyes y si bueno ellas no los cumplen pues lamentablemente concuerdo en casi todo lo que han dicho mis compañeros es lamentable que las autoridades intenten sacarle vuelta a las normas a las leyes aduciendo que no que están en su en su digamos en su predio sin sin molestar a nadie pero eso no no justifica exacto no justifica porque la ley es general es para todos y debería cumplirse yo simplemente ya no sé qué pensar de todo lo que está sucediendo en el fútbol peruano y bueno pero es lo que nos gusta es nuestro fútbol hay que apoyarlo más allá de que no esté de acuerdo con todo lo que está sucediendo además ya analizaremos un poco el informe que ha sacado hoy 11 sobre en qué quedó todo el proyecto de un nuevo predio que la federación de Oviedo está preparando en Chaclacayo que tenía avances que iba a tener la posibilidad de tener una instalación ideal óptima para la preparación de diferentes elecciones y que ha quedado trunca y que ha quedado trunca además con presuntas deudas que adquirió la federación y que no ha cumplido eso lo estaremos comentando seguramente también en los próximos días Eitan una reflexión final la federación le hizo perder por Wallcover a Binacional y con justa razón tres puntos ante Alianza bien sancionado a Wallcover por romper protocolos el tema es que cómo después de hacer esa sanción ellos mismos rompen los protocolos entonces qué tipo de sanción sería equivalente a eso tendrían que irse tendrían que irse es terrible pero lamentablemente tenemos una asamblea de bases absolutamente genuflexa sometida sometida a los designios a los deseos y a los caprichos de su directorio una asamblea de bases que no tiene pantalones puestos tengo que decirlo así porque a pesar de que hay algunos clubes que han llevado el tema y han denunciado al directorio ante el TAS y todo ello nadie se le planta firmemente al directorio de la federación y pide una destitución que se cae de madura pero bueno eso está en la responsabilidad de la asamblea de bases que es en mi opinión una con mayúsculas así una soberana vergüenza Eitan te escucho sí sobre el tema de lo sano para terminar rápido de verdad una vergüenza me parece terrible porque no solo es un digamos mensaje nulo o sea poco ejemplar para los deportistas y los de la misma federación sino en general para la sociedad porque al final la sociedad es la que ve eso y actúa igual y lo que dijo Rebocio para justificar es como si hicieron pruebas moleculares entonces podían jugar juntos el decreto o sea legalmente está prohibido la actividad física grupal sí sí se puede actividad física en parejas entonces eso es lo que ven en los parques y en los digamos espacios públicos pero grupal no se puede si no yo también jugaría mi pichada a ustedes también claro cualquiera lo podría hacer ¿por qué no? y porque todos los ciudadanos somos iguales somos iguales ante la ley muy bien compañeros un placer se nos ha vencido el tiempo mañana 5 en punto estamos a través del facebook de fulldeporte.pe suscríbanse también al canal youtube fulldeporte a las cuentas de depor en ambas redes sociales lo mismo en instagram en twitter en facebook de todos nuestros compañeros un nuevo saludo uno más al cierre del programa para Pamela Ríos que esperamos lo esté pasando de lo mejor en el día de su cumpleaños con ustedes compañeros con Mark con Fernando con nuestros productores hasta el día de mañana a las 5 chau chau chau